La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del Instituto de Investigaciones Humanísticas, tiene el honor de presentar al Dr. Antonio Sustahíta en esta ocasión, como siempre, con algo singular, con algo novedoso para todos nosotros, que nos pone en marcha hacia lo que el día de hoy es el arte de todo el mundo. Y esto gracias a que el Dr. es una persona que transita por el mundo, por un mundo lleno de alegría, por un mundo que es entelado, en donde siempre hay alguna novedad, en donde siempre se acumula la belleza, en el cual los ojos del espectador, los oídos, todos los sentidos del ser humano, se ven enriquecidos, porque al día de hoy, el arte, con un gran dinamismo, nos está proyectando al modernismo. Y el día de hoy, tenemos la oportunidad de que el Dr. Antonio Sustahíta nos iluste por lo que es la poesía moderna. Pero va más allá, porque hemos visto como los pueblos, como las distintas culturas de Asia, de África, de América, de los distintos continentes, transitan el día de hoy, de un lugar a otro, y vemos como de esa manera, el arte, por ese tránsito que los seres humanos hacen, se ve modificado, se ve enriquecido. Así es que, el otro aspecto de esta oportunidad que nos da, es el de saber como el arte se ha enriquecido, a través de las migraciones de los seres humanos. Por eso es que, el día de hoy, nos sentimos muy amagados, porque el Dr. Antonio Sustahíta aceptó la invitación para compartir con nosotros, esas experiencias, esos saberes, que ha ido acumulando a través de una vida repleta de emociones, repleta de experiencias, en donde ha cabalgado en Europa, ha estado en muchos países, y gracias a ello, aquello que se aprende en los libros, se ha enriquecido con las experiencias, que sus sentidos, han tenido oportunidad de recibir. Recibamos al Dr. Antonio Sustahíta. Cedo el uso de la palabra al Dr. Antonio Sustahíta. Hola, pues es un placer enorme estar en San Luis Potosí, en la Universidad de San Luis Potosí, y con un gran amigo, como lo es Abraham, como lo es toda la gente que participa en el Instituto de Investigaciones Humanísticas, y público presente. Como ha expresado bien Abraham, el día de hoy voy a tener dos participaciones, la primera es con un libro de poesía, que me tienen ahí en la pantalla, que lleva un título retador y tentador, silencio reunido. Siendo el hijo de un poeta, parece que no tuve otra opción que seguir su senda. Aunque entendí muy pronto, que era necesario ir más allá de lo poético, para poder avanzar en el aspecto laboral que es también el académico. Por ese motivo, dejé aparcado este libro, que es un libro que sufrí hace mucho tiempo, para seguir un doctorado, el sueño de un doctorado en España, con beca de conocimiento. En aquella época, cuando yo todavía era joven, y conocía solo el mal a medias, me parecía que la única palabra valiosa era la que estaba formada o conformada, únicamente por el silencio. Así que buscaba en cada uno de los poemas, atrapar el silencio más que atrapar el fenómeno de la vida. Y tal vez sospechaba yo, realmente la vida estaba allí donde se encontraba el silencio. Y esto qué significa, en términos poéticos y filosóficos y lingüísticos, que me parecía que el significado más fuerte o más intenso de la vida era cuando nos hallábamos frente a la carencia de lo simbólico, frente al acontecimiento de la existencia. Es decir, cuando no podíamos expresar aquello que vivíamos, sino mediante un disparate en cierta forma. Estos poemas, que son de hace bastante tiempo, son los que conforman este libro. Este material se empezó que fuera de acceso libre, así que ustedes lo podrán consultar poniendo en el buscador Antonio Sustraíntas y del Silencio Reunido Academia, porque está en la página de Academia.org. Es un material que no está a la venta, pero sí al alcance de cualquier interesado en la poesía y en un gesto poético de esta índole. Es un libro donde yo me manifiesto de dos formas, como poeta y como artista de historia. Así que podrán ver que cada tantos poemas aparece una imagen. La decisión de componer el libro de esta forma, dado este ritmo, se le dio a que, siendo yo joven, entendí que lo más importante de lo que yo podía expresar no podía ser contenido en las palabras. Así que me aboqué, sin llevar una carrera de artes visuales, a expresarme en los términos que yo podía en ese momento. Ya más tarde como doctor, o formándome como doctor en la historia del arte, entendí que yo estaba entre el expresionismo y el surrealismo. Y, en ese sentido, había algo de publicidad en mi visión del mundo. Es decir, que yo no buscaba una proyección mimética de mi mundo, sino más bien buscaba la esencialidad del mundo que se entregaba a mí como hermano de mi visión. Así que, discurrí por esos caminos de la creación, muy libre, muy valerosamente, muy desafiante, porque no tenía ni trabajo y parecía que no tenía futuro. Entonces, me parece, de las condiciones más determinantes para ser podido. Ahora, vamos a poder presentar con Abraham, parte de esta lectura, Abraham, habrá elegido por ahí algunos poemas, va a hacer una lectura a dos voces. Y yo quisiera, yo voy a trabajar el mío más bien como un juego de cartas, que siempre me ha gustado mucho, la vida de Tabón. Y tal vez, venga un poco a decir el computador, nuestros tabones de juego de cartas. Voy a empezar con un poema, luego voy a dejar que Abraham, el hija de quien quiera leer. Voy a empezar con el primero, en realidad es muy importante. Ya si Abraham quiere o si alguien quiere que dé una explicación de algún poema, yo estaré encantado de decirlo. Hay poemas muy breves y este es uno de esos. No sirven las palabras, su fecha de caducidad las ha alcanzado. Un margen, un comentario de margen. ¿Qué mejor forma de hablar del sinsentido y de la palabra entregada, otorgada por otros que un libro que empiece con la desconfianza de las palabras? Nos enfrentamos en ese sentido, pues, a otra forma de decirlo. Bien, pues antes que nada, seguramente sabemos que el silencio para nosotros, los seres humanos, tienen grandes significados, muchas de las veces queremos transmitir algo y guardamos silencio. Y lo guardamos con cierta intención. Otras de las veces guardamos silencio por muchos otros motivos. Y así, podríamos seguir buscando el significado del silencio para nosotros, los seres humanos. Y es por eso que esto ha llegado hasta el derecho. En ocasiones, se nos lleva a la cárcel por haber guardado silencio. En otras ocasiones, vamos a la cárcel por no haber guardado silencio. En fin, el título es verdaderamente de una riqueza extraordinaria. De real, son, en el cruce de invisibles calles. De una ciudad que aún persiste, a mitad de un invierno. Que se ha apoderado de la primavera, entre el sueño y la pesadilla. Solo que fueron, rostros, que nunca vi. Hay hombres que se vuelven árboles, antes de tiempo. Ojos y hojas, piernas, ramas, raíces y brazos. Abrazos en la ultimbre del sueño. Como una piedra en el agua, con la vida en ellos. Despertándolos, se empieza a hacer silencio en el silencio. Roca de luz. Pes líquido. Noche metida en los círculos del cielo. Azul para agua. Se empieza a hacer pedazo de tierra en los colores de día. Movimiento en lo inmóvil. Hay algo como un andar en uno mismo. Para salir de un laberinto. La línea que nos separa del mundo, no existe. Se empieza a hacer, siendo solo ausencia. Cada día, abro palabras, buscándote, mujer de luz. Tu raíz estará en silencio. Nadie me habló de ti jamás. Huella invisible. Abismo en el abismo. Nadie me habló de mí jamás. Cada día, abro palabras, huyo de los ríos donde las multitudes beben. Tanto se abreba ahí, que el agua es saliva. Quiero agua con gusto de luz. Relámpago líquido. Quiero agua con gusto de luz. Relámpago líquido. Me visto de silencios. Tiempo. Crece el alismo dentro de mis pies. Me he alimentado de mis alas. Late un charco de sangre en el aire, junto a mi espalda. Algo en la luz de la mirada. Bien. Podríamos examinar cada palabra. Porque para cada uno de nosotros, debe de tener algún significado. Y tal vez, eso es lo que ha de haber buscado el doctor Antonio Sustahíba. Al hacer estos versos, con esas metáforas, que crean en nuestra mente, muchas imágenes. Que crean en cada uno de ellas, cada uno de nuestras mentes, de ellas, imágenes según nuestros recuerdos, según nuestras experiencias. Gracias, Antonio. Fantasma del Proceso. Mi carne se deba por hora, ahora, 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 casi, desaparezco. Invisibles músculos mueven tus sueños. Te mueves minúscula en el cielo. Nube azul. Nube azul entre salos blancos. Nubeص guardo. Te digo palabras. El aire pasa a través del pibio del altar, te digo, soy el aire que viene a por ti, para tocarte un besito. Te alimentas de mi corazón como en un pan de cien hermeado, en tus labios mi corazón es más dulce y más rojo, tan rojo como el corazón dibujado por la alegría del juguete nuevo en el pecho del niño, como el sueño dibujado en un latido por el amor. Te alimentas de mi corazón y en mi pecho las migajitas dan más luz que todas las estrellas en la fiesta del cielo. Un viento más fuerte nos borrará, el presagio de un golpe divino, un malotazo. ¿Tanto volar y volar para acabar sin alas? ¿Por qué nuestro abuelo no le está dando a Dios? Dios, tiene que el amor nos convierta en Dioses, todavía, hoy, acaricio tus alas conmigo hoy. Dioses. Nada, que necesitamos nunca. Uno toma la piedra y la roja del agua. Yo quiero ser la piedra, caer, entrar en ti, en lo azul de tus sueños, en los peces de tu piel, en tus latidos, mojados y húmedos de labios. Que tú caigas en mí, lluvia mineral, hirviente, líquida, saliva del volcán, del volcán de tu alma. Cae en mí, caigamos en nosotros, agua y roca, roca y agua, alternativamente. La noche en que la noche atradició tu sombra, oscuridad, luz, confabulaciones, sábanas y más sábanas te cubrían, invisibles, tú invisible, para que ojos aquí, hacia ti, cayeran hacia ti. Huían mis manos de la luz en caricias, agua al botón oscuro, agua agitándose, incendio en el bosque de mis cuerpos. Lentas como narices mis manos, despegaron tu sombra del piso. Con ternura, te abrazaban los conocidos brazos. No hay palabras para decir tu rostro, pero digo. En tu mirada, alborecen ojos. Flores, ladian tu sonrisa. Piedras van cayendo hacia el agua, y se ropen antes de entrar al espejo. No hay palabras, silencios pequeños y enormes te disputan. Como entrañas de luz esparcidas por el cielo. Tampoco hay palabras para decir tus palabras. Las que nacen en ti se estiran poco, aletean, echándose a volar. Flores que vuelan, mariposas y aves florecen en el aire del cielo. No hayas visto tus palabras, ni mirado a tus ojos. Historia de espejismos. De tu piel a mi piel hay, mariposas de labios, pueblos instantáneos, tú eres de suspiros. De tu boca a la mía, serpientes líquidas, bosques líquidos. De tus ojos a los míos, pétalos de luz, flores celestes. Y en tus sueños, florecen las aves que volarán hacia mis ojos abiertos. Solo entiendo lenguaje de alas, redes con hilos de agua, peces sumergiéndose en la piel. Solo entiendo tu cuerpo cuando es ola y se le escapa del brazo. Solo entiendo lenguaje de alas, caricias dibujando la espalda, pieles tapadas en viento, me devoras el peso y me llevas a volar. Cuerpo desnudo sobre desnudo cuerpo. El silencio nos desviste del mundo. El movimiento nos desviste de nuevas palabras. Si hubiéramos saltando hacia el amor, con los cuerpos por delante. Si nos hubiéramos quitado los cuerpos para saltar hacia el amor. La sombra para saltar la luz, el espejo, la mirada, las palabras. Con los sueños por delante, asaltamos el amor para robarle el amor. Lo despojamos de nuestra ausencia de cuerpos, para sentir por fin cuerpo. Mi corazón y sus secretos, hachos de latir el sublecedor, ferrocarriles deshidratándose, árboles galopando el estío. Sus arrebatos más simples, miedo de la luz del verano, palabras en cuellos de fiesta. Sus ilícitos, rojos a plena luz y a plena desdicha. Sus delirios, mascotas camuflando calles solitarias. Nos saca el corazón, rojas y atas en las manos, sosteniendo un corazón en forma de alusión. Me parece que, como muestra, es bastante. Como se ha dado cuenta, es un libro escrito con muchísimo sentimiento. Es un libro que reivindicó en su momento un destino, les digo, de un joven que no tenía nada más que la fuerza de vivir, que no tenía nada más que el deseo de luchar contra el mundo y que en lo que más creía era en el amor, en lo erótico, en el sentimiento. Es decir, que aunque parecía que no tenía nada de vida, quería solamente la vida. Ha sido un placer compartir esta experiencia con ustedes. Yo le agradezco muchísimo a Abraham por todo lo que ha significado su amistad en estos años y porque el día de hoy, con las palabras que ha comentado, me doy cuenta que también es un poeta. Muchas gracias. Pues ahora, vamos a pedirle al doctor, pasar a la segunda parte. Y ahora, lo decíamos al principio, el arte y la vibración. Abraham me conoce mucho tiempo. Saben que soy un investigador, he participado bastante con la Universidad de Tomás en los patocinos, pero para mí es un amigo. La considero mi casa. Considero a los que participan en ella grandes amigos. Le digo, por el día de hoy, no solo voy a ser investigador, voy a aparecer como artista, en el ámbito del arte plástico, del arte visual, y voy a aparecer como artista, y voy a aparecer como puede, pero si no es demasiado. Esta presentación que voy a hacer ahora, se titula, Arte y Migración. Y tiene que ver con una obra que hemos realizado en varios países, a partir del año pasado, en el mes de octubre, son cosas que yo ya había pensado como investigador de estética y de historia del arte contemporáneo, pero lo que fueron obteniendo, fue dándose un resultado a lo largo de, o a partir más bien del mes de octubre del año 2018. En el mes de abril de este año, estuve como invitado en la Universidad de Basoya, hablando sobre las parias sociales en el siglo de Tuna. El término paria social es de Hannah Arendt, y yo tomaría el concepto de paria social, que había en la India, como estos seres estigmatizados, que no se les puede tocar, y que jamás pueden cambiar el nivel social en el que se encuentran. Entre otros, entre otras figuras de paria, también por supuesto que me llamó la atención, el inmigrante. Esto se debe, básicamente, a dos cosas. Número uno, al hecho de que somos un país que produce inmigrantes, y que ya desde su inicio parece que son seres devaluados en su país de partida, o sea, en México. Y esa condición parece reafirmarse al país de llegada, que es Estados Unidos. Así que hay una etiqueta terrible sobre el ser mexicano en un país como Estados Unidos. Y las consecuencias con la política de trabajo ustedes las han visto. En aquel congreso yo utilizaba estas imágenes que corresponden a la... sobre todo, corresponden a la caravana migrante que empezaba en el mes de... parece que fue en el mes de octubre del Centroamericano y en los Estados Unidos. Y como yo trabajo en el ámbito de la estética y del arte visual, me pareció muy conveniente hacer unas comparaciones sobre la construcción mediática del migrante. Entonces, me pareció un error o me causó una gran sorpresa el hecho de las imágenes que nos estaban mandando por televisión en los noticiarios de cómo se encontraban o de las condiciones en que los migrantes asaltaban la frontera de Guatemala-México eran muy semejantes a las que podíamos ver en la película Guerra Mundial Cien. Como ustedes saben, la película Guerra Mundial Z protagonizada principalmente por Brad Pitt es la historia de una distopía de un futuro apocalíptico en el que otro tipo de parias sociales que son los zombies se afoderan del planeta y la última ciudad que está libre es Jerusalén. Y el acerto al muro de Jerusalén a las puertas como lo pueden ver ahí es muy semejante a lo que ocurrió en la frontera con México. El puente que se paga, el puente que une lo que el río se paga en esta frontera nos muestra nos muestra en esta imagen que no es de ficción sino real una especie de arma cargada con cuerpos y en grandes cuerpos que de alguna forma van a ser destruidos en el choque parece el tipo un cañón el cuerpo de un cañón cargado de cuerpos y estos cuerpos al impacto van a sufrir no solo un percance sino una situación trágica Las imágenes de otra frontera hay algo de la frontera azul sino de la frontera norte de igual modo parecían imágenes de una película de ficción entonces lo que he hecho ahí es poner imágenes de la realidad y de la guerra mundial parecían totalmente combinados de putáculo y construyen el mismo significado ¿cuál es ese significado? pues del peligro aterrador desmesurado que representan los migrantes este poder en otro ámbito en el ámbito del artístico pues fue registrado por estos dos artistas uno es el mapa surrealista en 1920 y pocos y el otro es una obra que tiene una obra que es el artista lo que quiero expresar con estas obras es el poder de constructor de cartografías inmigrantes es decir la facultad de poner en riesgo esas categorías simbólicas que les llamamos mapas naciones y ciudadanos Francis Salles el artista velga que acaba en México desde el año 1986 pues ha trabajado bastante en esta temática y ha aprovechado a los mismos migrantes para realizar y para llevar a cabo performance multitudinarios coordinados por él no protagonizados por él pero sí que ponen en el foco principal un tema cultural y social así que el arte queda unido con la política y con la sociología y la antropología en el año de 1900 en el año de 2018 en el mes de octubre hice un viaje a España para entre otras cosas avanzar en un libro que tenía que estaba trabajando sobre cuerpo y transhumanismo y decidí llenarme una máscara y un caballito de la región de Guadalupe de la danza de Toledo ahí tenemos una imagen de Antonio Sustarita caracterizado como un migrante muy muy grande porque no son las tierras de Maggio estamos ahí en Lubao en la Universidad del País Basque a esta obra al paso del tiempo como se fue integrando en varias ciudades de España leemos como nombre a máscara el caballito el camino de Santiago que significa la máscara y el caballito que son los elementos que me brindan como artista performer una caracterización específica de un lugar especial es decir de un lenguaje y ahí él es hijo uno de los estados que más exporta en los grandes de los Estados Unidos acá era Roja y al fondo la universidad para mí fue muy importante porque era el momento en que todavía estaba no la migración sino el otro movimiento que no es semejante a la migración el del camino de Santiago es una práctica del cual es un término religioso que tiene su origen en la creencia de que el apóstol Santiago hizo el camino hasta Santiago de Compostela de toda suerte durante varios meses de cada año se hace una perifinación multitudinaria que no solamente empieza en la frontera entre España y Francia sino que viene de Alemania incluso de Suiza de Francia ¿qué fue lo que yo vi ahí antes de este año en esa tal vez dos años antes? pues yo vi un gran sufrimiento de jóvenes de adultos que participaban en esa perifinación porque es una caminata en condiciones a veces muy armas con lluvia hay que llevar zapatos especial intermeable y llegar a ver una chica con los pies destrozados me impactó muchísimo porque muchas veces la gente tiene cosas de una situación favorable muy cómoda o sea no hacen eso por necesidad no hacen por una creencia que tienen en ese momento que puede venir de un momento a otro o puede ser cambiado así que para mí había una gran relación en ese momento 2018 entre la liberación y la perifinación y no olvidemos que la primera migración importante en América pues fue la de los viajeros del New York o el feminino de Inglaterra o sea esos fueron los que colonizaron eran los milagres los que colonizaron los Estados Unidos vale dividí yo esta acción esta performance en estaciones en la estación madre pues tenemos ahí la masa el caballito y la máscara me caractericé yo como un ser originario de un país devaluado es decir la máscara que el romita es asignada al moreno por eso es gris está la máscara blanca con piloto de cuero que es la del español un poco de la sendada con la ayuda de una colega igual de Mateos esa es la forma que se encargó de la documentación y buscamos expresar algún sentido de lo que significaba hacer mirada un choque con el espacio entonces tenemos ahí el significado de una especie de pérdida espacial que es el desplazamiento de la migración el aparecer de pronto entre los demás que son legítimos uno con sus atributos inscritos en el cuerpo en este caso el desplaz y con una playera que acentuaba mi calidad migratoria migrante no solo soy moreno no solo tengo un caballito que es un símbolo de salvajismo sino que tengo una vestimenta que dice exactamente qué es lo que soy me parece fue algo muy interesante porque llegué a escuchar comentarios cuando iba a ir con ese caballito en plaza mayor de alguna chica que no veía mucho con la máscara que le decía jodía pero mira qué chulo caballito lo venderán y pensé que uno puede hacer hasta negocio por lo exótico porque siempre el exotismo ha sido una de las fuentes de lo mercantil este registro fue en el mismo en este mismo viaje de migrantes africanos que se les llama en Madrid Tokmanta estos chicos muy altos nos sorprenden a nosotros los mexicanos por la estatura que tienen unos 85 a 2 metros 10 centímetros extienden una roca que tienen sujeta de cada una de las esquinas por un cordel de tal suerte que cuando llegan a la policía ellos jalan la roca y se echan la roca de ese licor en algún momento hace bastantes años en el año 2003 Facundo y este muchachito que muchachito que era un muchachito que se volvió a mi telemisa se vio muy interesante en esto y lo siguió por el mercado estábamos nosotros ahí en Madrid Madrid como muchos otros lugares está lleno de estos seres de ficción que son los personajes emblemáticos de la cultura y aquí con esto quiero decir la cultura dominante ideolóficamente Mickey Mouse Minnie Mouse y otros más fue muy interesante verlo de pronto en medio de otras series de ficción o sea con unos atributos de motalga o de disfraz que hablaban de otros que no eran ellos mismos no tiene la boca y como podemos ver allí me pareció muy curioso pensar que Mickey Mouse era ecuatoriano porque son ecuatorianos las que llevan estas portadas a Perú entonces es un choque es un choque ideológico muy interesante bueno yo voy por ahí en el centro me documenta esta colega y de pronto se da el enfrentamiento el choque que realmente resulta carnavalesco entre los seres de ficción los seres casados y me acabo como uno más de ellos somos somos los que no somos o sea somos los que tenemos que aparentar otra cosa para poder sobrevivir y para poder llevar a cabo nuestra vida porque ellos tienen un salario por llevar esta botana me acogieron muy bien disfrutamos charlamos estábamos seres totalmente funcionales e incluso yo fui parte de una especie de ritual donde se ponían en juego los atributos de cada uno de ellos quisimos llegar más allá porque el arte performático de intervención es productor de conocimiento estamos entendiendo la realidad quisimos ir más allá de aquello que un colega de la universidad de Páin Vasco en el trabajo que ellos están haciendo identifico como colonialismo como migración colonialista la migración colonialista o sea la migración de un ser que había sido de un personaje de un miembro de una sociedad que había sido una colonia o sea que había sido históricamente subordinada a ese país en este caso México España pero en España se encuentra también otro tipo de migración vamos a pensar en la migración de Europa de Teste donde son más rubios son más altos que los más más españoles sin embargo no la cultura por el país del que provienen han sido considerados como seres que tienen un papel en el futuro en su momento biogruzos polacos mundanos checos rumanos así que en esta ocasión mi colega Walter Pateros pues fue la que incorporó los atributos y los escribió en su cuerpo de la migración ya no era un personaje venido de un país latinoamericano sino esta colega que es alguien de un origen judío para nada ni siquiera de español medio y era muy interesante la forma en que como una especie de revulsivo o de reactivo esta figura abertura los espacios en este caso empezamos a darnos cuenta que había espacios si pensamos en un tablero de ajedrez casillas que como en el ajedrez cada pieza se mueve de una forma que no eran permitidas para el migrante como el autoconsumo como el turismo o prácticas ser carente de recursos económicos tiene que conformarse muchas de las veces solamente con un lugar pensando aquello que no puede adquirir estamos hablando de una migración forzada como la de la cabalada que no me ha dicho no estamos hablando de chicos que van a estudiar a otro país que tienen todos los recursos económicos y todos los aportes de sus familias y de su país y sus instituciones sino de la gente que tiene que migrar con necesidad que experimenta muchas carencias es muy probable que muchos de los hijos de estos migrantes salgan de la siguiente generación pues no se de una situación mucho más favorable una vez que dejé Madrid estuve en mi pago y basado en Raya y fue esta se le llamó la estación mi pago universidad del país básico ahí de lo que se trató bajo esta misma línea de pensamiento de cuáles son los lugares permitidos y prohibidos para el migrante pues pensamos que la universidad era un lugar de migrante o sea el migrante no llega a estudiar a un lugar muy probablemente es un lugar pero él llega a trabajar y a veces en trabajos donde es sujeto de una explotación porque no tiene papeles entonces quisimos hacer chocar la figura del migrante con siglos emblemáticos de una institución universitaria de un país que soporta al migrante ese es el destino de la universidad del país básico empezamos a trabajar con esta imagen el tema de la sombra pues para hablar de cómo el migrante muchas veces se convierte en una sombra de lo que era en su sociedad de la que proviene tiene todos los derechos o sea no sabe una carnalidad total pero llega un momento en que se convierte solo en una sombra o sea bidimensional sin atributos sin este tipo de cosas porque se lo son en el país de excepción y lo que hicimos es el cual es otro continuamos haciendo estas imágenes en lugares emblemáticos de la universidad del país básico y por último esta que era la del inicio lo tuvimos discutiendo con los profesores de allá de arte de más básico que otros espacios eran negados pensábamos que eran negados o que se entendía que eran negados para olvidarlo por los museos o sea cuando uno va a museos de Europa y no están en Estados Unidos pero cuando uno va a museos de Europa de Canadá de Japón pues es gente a lo que ya no los españoles un turista de recursos pero difícilmente ves a un migrante de eso de que se ven motivados por una carencia económica a viajar a su país así que esta estación fue realizada en el museo de la universidad de Bilbao nuevamente se trató de intervenir en el espacio incluso se dio a lanzar un poco con la danza de Torito había una persona de estos de mi mano de República Checa tocando la música muy animada y pensé bueno voy a voy a desquiciar un poco voy a darle rienda suelta a mi carácter de migrante siempre se quejan de los migrantes en los países del primer mundo porque llegan a un departamento y hacen fiestas no se pueden hacer demasiado o sea es una característica del mexicano y del latino mexicano somos saberes llegamos hacemos fiesta pues aquí yo quise manifestar el Señor el espíritu festivo de un ser medio salvaje medio animal porque yo acababa lo escribí en el pueblo me acerqué a este migrante que tenía un puesto ahí de artesanías hizo como que yo no existía hay distintas reacciones frente a un personaje que aparece con las inscripciones totales de migrante pero hubo otro tipo que no me rechizo y este tipo era un francés que en cuanto me vio salió de atrás donde estaba y se tocó que soy migrante con su acento francés yo me enamoré de una chica vasca y me vine a caer soy migrante por algo o sea su condición de migrante era muy cuestionada en el sentido de lo que hemos visto de los otros migrantes era un tipo que tenía la visión que era vida que esté en un país que en otro país pero que es parte de la misma zona de Sheik o comunidad europea y que él eso veía como una afirmarse como alguien que traspasa las fronteras por amor cuando no pone un poco nada vital nada existencial un poco más adelante había dos chicos de Nigeria haciendo con la hambre unas copias de la araya de Big Buxia y en cuanto me dio uno de ellos enloqueció y corrió y me abrazó le gustó mucho la idea me abrazó nos hicimos fotos dijo que era maravilloso que hiciera este tipo de obras él sí lo valoró lo que quiero decir es que la respuesta a una intervención de este tipo es muy diversa no es la misma no es totalmente predecible es decir la gente va a actuar así o va a actuar así o va a actuar en la estación de Madrid cuando mi colega me estaba documentando algunos chicos colombianos que estaban haciendo unas visitas con el señor Pedro Hernán llevaban a la gente con paraguas con paraguas y viajes con los costados me llevaban de paseo a lo que hicieran para que no le diga el sol y cuando me presenté se molestaron muchísimo casi casi a punto de agarrar un golpe porque decía que como era posible que yo hiciera eso que estaba poniendo el mal a los sudamericanos y yo decía no, esto es al contrario o sea yo creo que no se trata de esconder ni de mimetizar totalmente esta es una acción que busca poner de manifiesto una cualidad que está ahora totalmente que es totalmente centrada en el mundo y es la de mi grande que es un problema bueno en Bilbao estuve yo en un stand en una zona en una calle que era totalmente de grandes sobre todo centroamericanos y sudamericanos y ahí ahí conocí a un artista escocés Scott Hawkins entre los comentarios le hablé de mi obra le interesó muchísimo es un artista que se interesa bastante por lo social y él me dijo sabes que un día antes de hacer esto en la noche yo quiero hacer obra de ti salvábamos en un mes yo en la playera decía y él dijo yo me voy a poner disidente consiguió pintura consiguió unos tubos en el era músico decidimos hacer una obra de intervención en la vida pública que bueno tú puedes decir ¿eso qué chiste tiene? bueno en Bilbao donde estuvo ETA donde estuvo todo este problema aporrear el mobiliario municipal el público es un delito así que hicimos una obra que consiste en una intervención que se titula 30 segundos escondido o sea 30 segundos de vida y esto habla de la precariedad de la vida del migrante que vive en Ráfagas en un poco tiempo porque tiene que andar escondiéndose huyendo ocultándose no exhibiendo lo que realmente es sino mostrando otra cosa en Santiago de Compostela que yo iba iba a hacer unas cosas a la universidad porque entra a la computadora de Villas Artes Santiago está muy cerca es una hora y media ahí la cosa fue distinta pues tuve la oportunidad de haber visto a los a los peregrinos en Milpado después regresé a Madrid fui a Galicia y cuando llego a la sala en Pontevedra la chica que era brasileña me dice ¿eres peregrino? y dije no no soy peregrino pensando a lo mejor después en cierta forma soy un peregrino porque estuve en Milpado y ya llegué hasta Galicia aunque no hice el camino el camino en mi caso era simbólico no real había viajado de la tierra del lugar de origen en España que es Milpado hacia el destino que es Galicia había llegado a Pontevedra la profesora que me iba a recibir en su casa no estaba hasta el día siguiente así que aproveché para llegar a Galicia y tenemos ahí la catedral de Santiago de Compostela me dicen una foto que nos hizo una una chica una turista romana y al revisarlas me di cuenta que parecían fotos de de perfil cuando uno es ya del ministerio público con las fotos del registro de afiliación de entonces en la facultad de Bellas Artes de Bellas Artes les hicimos una obra la voy a ir comentando mientras mientras la vemos entonces ahí decidimos que las cosas ocurrieran de otra forma en primer lugar porque en el costal se me había quedado la verdad ya la conocía no era un migrante así que con la colega que trabajé allá con los profesores que trabajé allá hicimos estos carteles y llegamos a la conclusión de que a partir del siglo XIX al artista se le había muy bien como lo dijo Abraham exigido ser un migrante tenía que escapar del espacio de la normalidad al espacio de la creación esto esto lo derivo en en psicopatologías muy diversas con ejemplos muy claros como Van Gogh como Teoran o sea seres que terminaban en manicomios por esa exigencia de traer un arte de algo que no existía que nadie había hecho que tuviera una cualidad de más allá etcétera etcétera así que hicimos la filiación y las fotos de filiación que yo había hecho de frente de tres cuartos con estos chicos y pues en realidad fue una obra muy 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 interesante del regreso a Madrid en el Museo Reina Sofía trabajé con una artista española joven y volvimos al tema del museo acá hicimos otro tipo de trabajo más bien acá la investigación apuntaba a los aspectos subjetivos del migrante o sea quién es el migrante como subjetivamente cómo se conforma qué era él en el lugar de la placería y qué es en el lugar de que llega qué es al lugar en que llega así que la la administración de performance fue a cargo de Sofía Pastor que es esta artista y pues decidió borrarse la cara o sea como Pierdo como migrante pierdo todos mis rasgos que me definen que me definen el lugar que dan cuenta de mí en el lugar de cuál provee y dijo yo voy a hacer una máscara con un espejo ¿cuál es el sentido a la conceptualización? bueno el migrante debe borrar todo lo que tiene en sí que es un reflejo del lugar del que proviene y debe incorporar en su construcción subjetiva elementos del lugar al que llega y eso lo podemos ver muy claramente aquí aquí es decir creo que hay que cambiar toda mi subjetivación para convertirme en otro no sólo en el mapa sino también en lo que soy yo en lo que soy subjetivamente luego trabajamos esta secuencia donde ella se quita la máscara como buscando su verdadera identidad y descubre pues que eso no tiene identidad ya carece me gusta mucho la película esta de la idea María cuando dice ya no soy de aquí no soy de allá no puedo aprender inglés y el español ya se me está olvidando es una esa especie es un aforismo para expresar esto y por último trabajamos en este caso un concepto de Viestros que es el reverso de la máscara hay una máscara que la máscara tiene dos partes una cara que da a los ojos y una cara que da a uno mismo en términos carnales o sea ahí está dibujada mi carne impresa mi carne está impreso una máscara trabajada bailada danzada entonces una máscara en cierta forma el sujeto se ha recantado en la máscara en su acento y por eso era tan importante a partir de la conciencia de que tenía que presentar en Colonia en el mes de abril empezamos a trabajar a principios de este año un artista mexicano y yo este tipo de intervención en la ciudad de México las palabras traían la palabra maire al frente y paraya que espaya en la espalda era intervenir con una máscara de cierta forma monstruosa ya era una máscara de otro tipo bajo la idea de que el migrante haya sido construido mediáticamente como un ser tóxico al que no se le puede acercar un ser perverso desviado anormal no se todas estas características habían sido incorporadas en los discursos mediáticos y el hecho de cambiar las máscaras hacia la parte trasera indicaba esta lectura total del migrante y porque ahí estamos en la anuela cerca de Bellas Artes y pues bueno está ahí subiendo del migrante no está ahí con el migrante porque ahí había un campamento parece que hoy ya no estoy en el mes de mayo en abril y mayo estuve haciendo un trabajo en España e Italia donde me interesaba muchísimo qué pasaba con el espacio porque cuando uno está en España los barrios donde hay migrantes están todos marcados con grafite lo mismo pasa en Italia que quiere decir de Roma cerca de la estación término o sea es una necesidad de apropiarse de ese espacio que es hostil con signos claro que hay todo un discurso y todo un debate acerca de preservar los monumentos nacionales históricos etc pero también es muy valido un debate que hay en la antropología de que el ser humano se tiene que apropiar de su espacio no puede vivir atrapado en la lógica de un turismo que proviene también del capital entonces bajo esta lógica se me ocurrió hace una obra se me ocurrió esto en el barrio de Choque en Madrid y donde la hicimos primero fue mi nombre me ayudó como artista fue en Roma en esta plaza de la iglesia y se llama voy yo el carmín el carmín es un es un es un es un es un dispositivo que me permite erotizar mi cuerpo y marcar o sea me marcan un 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 en el un cachete pero la chica también me puede dejar una marca en la camisa ¿no? y aguas cuando llega uno a la casa y la mujer dice ¿y esto? es que el cuadro de tresas se me chorreó con forma de labios el carmín es un en seriódicamente es un signo inicial que habla de la unión del signo con el referente entonces yo quise hacer un tipo de dibujo para una exposición que me pidieron como artista yo le llamé dibujo de intervención nosotros partimos de la edad de que el dibujo siempre consiste en transportar un fenómeno que yo veo a una escala diferente de un soporte que no es obviamente el mismo entonces yo aquí quise dibujar sobre la realidad y marqué con también una bandosa ahí en esta plaza y tenemos ahí abajo la bandosa para que vean el espacio y esto mismo hice en el pantuero en la plaza del pantuero de limbo estando en Madrid ahí afuera del museo Reina Sofía pues los migrantes ponen cierto día un mercadillo efímero de cosas viejas sacan de los contenedores muchas veces y los venden ahí a presos mil bajos luego llega la policía a sus super patrullas y motocicletas y estos salen disparados yo había ido a trabajar a la biblioteca de Reina Sofía en un libro que estoy a punto de publicar y en esa ruida se quedaron ahí ese par de botas uno que me pareció muy indicativo de otro signo inicial del migrante es un ser que huye que deja cosas y que está marcado precisamente por la pele su vida está definida mientras que los demás seres nuestra vida está definida por la acumulación por la suma de objetos en el caso de ellos está determinada por la sustracción o pérdida de estos los demás los legítimos si tienen derecho a usar sus zapatos y llevarse es el gran tema y ya por último tenemos aquí ahí en el barrio de hecho es un barrio alternativo que hay una pared donde se ponen anuncios de eventos que va a haber de conciertos etc y me pareció muy hablando del carmín del erotismo del cuerpo pues intervenir la imagen de Fred Merckx uno de los iconos más esenciales de lo alternativo que ahora esa marginalidad que ahora es central entonces lo que hice pues fue dibujarlo con carmín sobre la misma imagen pues solamente resaltar destacar por medio del carmín del espacio lo que yo quería expresar es la forma ya les había comentado en que uno como un sujeto que proviene de otro lugar al marcar el espacio que eso lo comenta a muchos votos uno se apropia de él o sea nos volvemos uno en su casa tiene que marcar tiene que pintar cuando hay una casa que hay otra persona quiere pintar tiene que poner signos quiere poner cosas es decir la forma de apropiar el espacio es interviniendo escribiendo con nuestro ser pues aquí yo llego al fin con esta exposición sobre arte y migración no se trató de una conferencia donde yo hablaba en términos generales del arte y la migración empecé a hablar todo así de esa forma pero le digo más bien en una práctica personal mía como artista que me ha repetido a veces el carnal de la migración que siga tan completo tan difícil